Dijimos, anfitrión y un poco el representante de esta región Zona Sur y organizador de este segundo encuentro, el intendente local Carlos Linares. ¿Cómo evaluaba? Como siempre positivo, ¿no? Muy positivo, no sobrepasó, la verdad. Pensábamos en una convocatoria y gracias a Dios vinieron de todos lados, de La Pampa, de Mendoza, de Nuquén, de Río Negro, de Tierra del Fuego. Yo digo siempre, lástima que nos junten los problemas, ojalá algún día podamos hacer esta juntada para hablar de qué Patagonia queremos para adelante. Pero bueno, hoy nos junta esto, hay un claro mensaje que vamos a trabajar, hay un claro mensaje de un rechazo a esta política nacional y que tenemos que estar juntos para poder sobrepasarla y decirle al gobierno nacional que tiene que cambiar su rumbo, que este no es el rumbo que beneficia a nadie, beneficia a muy poquitos, muy poquitos y sobre todo ahí en el microcentro de la capital federal. ¿Qué va a pasar con el documento que se va a emitir? Había una plantilla armada, había una matriz, digamos. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? No, no, el documento va a ser llegado a cada sector, a cada provincia ahora. Teníamos un documento madre que habíamos ya consensuado, pero bueno, uno vio que gracias a Dios ese documento está enriquecido y me parece que eso lo vamos a hacer saber. No queremos que en el documento no se refleje exactamente lo que pasó acá. Entonces, con el documento que teníamos lo enriquecieron los legisladores, los diputados y muchas asociaciones. Así que lo vamos a hacer saber seguramente esta tarde públicamente en todos los medios. ¿Cuándo será el próximo encuentro de este bloque patagónico? El próximo encuentro es el 14 de septiembre en la ciudad de Nauquén. De ahí nos iremos a Ushuaia, de ahí nos iremos a La Pampa y de ahí nos iremos a Calafate en el último de este año. ¿El documento va a ser presentado públicamente también para que tome conocimiento el gobierno nacional? Va a ser públicamente, va a ser publicado en todos los diarios, lo vamos a repartir en toda la región. Estamos muy, te vuelvo a decir, felices por la convocatoria, por habernos escuchado. Me parece que las palabras finales de Alberto dieron esa síntesis que tienen los elegidos como Alberto, que fue muy importante. Tenemos que mirarnos juntos, tenemos diferencia. Muchos de acá nos hablaban, nos hemos conocido muchos ahora, pero dimos un salto cuantitativo en la calidad de los patagónicos y que queremos juntos tener un rechazo a estas políticas nacionales que nos están avasallando y que no hay tiempo. Eso es lo que nos corre, el tiempo. La gente la está pasando mal ahora.